¡Vamos con nosotros! ¡Arriba, arriba! ¡Carrito de Parra! El Artigas Fútbol Club está cumpliendo 73 años, estamos en plena semana de aniversario, una semana de celebraciones y actividades en la institución Artigas Fútbol Club. Pero además el Artigas Fútbol Club ha obtenido en la jornada donde estamos realizando esta nota, un triunfo muy especial a nivel deportivo. Para charlar de todo esto, estamos junto a Luis Alberto Lara, el presidente de la institución, en la actualidad. Luis Alberto, ante todo felicitaciones por el momento que vive la institución y tu impresión al estar al frente de la institución en este momento, con este aniversario y con estos logros deportivos. Bueno, felizmente en el día de hoy nos coronamos campeones del campeonato oficial, como ya lo habíamos hecho del campeonato de preparación y de los dos campeonatos juveniles. Pienso que ha sido a nivel deportivo un año de éxitos rotundos, por supuesto, porque logramos vencer en todas las categorías que disputábamos. Un gran trabajo del cuerpo directivo, un gran trabajo del cuerpo técnico, encabezado por su director técnico, Wilson Chagas, a quien le quiero a través de este medio felicitar, y a todos los jugadores que se brindaron en todas sus categorías para la obtención de estos títulos. A nivel de la semana de aniversario, quiero informar que en el día de ayer hicimos un baile con Cabanda, de la ciudad de Artigas, en Revelación. Muy lindo baile, muy buena concurrencia. Queremos agradecer a través de este medio también a la gente que tanto nos apoya en estos eventos máximos que trata de hacer la directiva de la Artigas Fútbol Club. También tenemos una serie de campeonatos, como campeonato de Cacín, campeonato de fútbol de salón, campeonato de Humboldt, culminando la serie de actividades el día sábado con la cena aniversaria, para lo cual estamos invitando a toda la masa de asociados a que adquieran sus tickets a través del visitador que les llevó el programa. Las reservas se pueden hacer hasta el día lunes, tal vez hasta el día martes, pero a más tardar. Para poder hacer una buena presentación de dicho acto, rogamos a la gente entonces que adquiera sus tickets con anticipación. También está programado, y quiero hacer la invitación a los más allegados de la Artigas, el día miércoles y el día domingo la visita que se hace todos los años al cementerio. El día miércoles 23, como es tradicional, y el día domingo vamos a hacer la repetición de la visita al cementerio en homenaje a los socios fallecidos. Más o menos, en síntesis, es ese el plan de actividades. Tú en la parte deportiva mencionaste, Luis Alberto, el trabajo del cuerpo técnico, de los deportistas. Pero sabemos que a nivel de la institución, la organización de esta semana de aniversario, también está trabajando un equipo de allegados a la directiva, y sabemos que algunas damas también se han acercado, ¿es así? Sí, correcto. O sea, se han mancomunado varios directivos, varios integrantes de la directiva, la comisión de damas, una comisión de jóvenes, ahí unos cuantos juristas que están ayudando, y la verdad que está saliendo todo muy lindo, muy bien organizado, y quiero felicitar a estas personas que se han arrimado en este momento tan importante para darnos una mano para que todo salga como realmente se pretende. Entonces, esta semana estoy invitando a todos los simpatizantes, los socios, para que vengan a ver los distintos campeonatos que tenemos. En este momento, por ejemplo, se está disputando el campeonato de fútbol del salón, que culmina el día jueves, el día viernes hay campeonato de handball, el día lunes hay campeonato de billar, de diferentes actividades que se han programado durante toda la semana. Bien, volviendo al terreno deportivo, hay algo que quiero destacar en especial de lo logrado por los planteles, porque sabemos que ha sido un año muy especial en todas las categorías, cuando ya el fútbol de tranquerencia ahora mira hacia otros horizontes, como puede ser el campeonato del litoral, pero nos gustaría una reflexión tuya con respecto a los deportistas de la institución en el terreno, en el plano local. Bueno, muy bien. No, se hizo un gran trabajo a nivel directivo, cuerpo técnico y jugadores, tratando siempre de lograr un vínculo que luego se transformara en la cancha en resultado. Empezamos con el cuerpo técnico a tratar de formar el cuadro ideal que pudiera vencer en la localidad, y cuando logramos dijimos, bueno, este es el cuadro que tenemos para disputar la temporada, dijimos, tenemos grandes posibilidades de ganar, y bueno, pienso que no nos equivocamos porque los resultados están ahí. Salimos campeones del campeonato de preparación, a nivel de mayores hablando, campeones del torneo Apertura y campeones del torneo Clausura, o sea, que no hubo ni siquiera final. El único cuadro que estaba con chance en esta última etapa era el club atético Tranqueras, pero pienso que, bueno, el Artigas hoy con empatar se coronaba campeón, empatamos hasta el Club Nacional de Fútbol en un tanto por bando, un digno rival en el día de hoy que hizo que el Artigas festeje con más ánimo la victoria, porque se entregó hasta el último momento, dificultándonos al extremo la obtención del título. Quiero felicitar a los demás cuadros, a Tranqueras, Artigas y Peñarol, el muy buen desempeño durante el campeonato. Y bueno, este año nos tocó a nosotros y ellos hacen que sea más grande nuestra victoria. Bien, Luis Alberto, para finalizar y fuera del ámbito de la institución que está de cumpleaños, una reflexión de pocas palabras de qué te parece a ti, por más que tú eres parte interesado, mejor dicho te corresponde por la generalidad de la ley y por haber gestado esto, pero ¿qué opinión te merece que Tranqueras de ese paso de integrarse al campeonato del litoral a nivel de selección? Bueno, es una reflexión que no tendría que hacerla yo, porque yo fui uno conjuntamente con el José Luis Silveira, el conocido como el polaco, y Adán Silva, fuimos los delegados que concurrimos a la reunión de la Confederación del Fútbol del Litoral, donde solicitamos que Rivera Interior fuera contemplada en determinados aspectos para jugar este campeonato del litoral. Entre lo que se solicitó fue, como el estadio no tiene luz, poder jugar los domingos, también una de las inquietudes era que no hay capacidad para 2.000 personas sentadas, pero eso logramos que se obviara con la muy buena voluntad de los delegados de todas las ciudades que allí concurrieron. Lo que sí debemos destacar es que tenemos hasta el 1 de diciembre para efectuar determinadas reformas sin las cuales no vamos a ser autorizados a jugar el campeonato del litoral. Ellas son el aislamiento de los vestuarios hacia la cancha para jueces y para el cuadro visitante. Que se construyan dos o tres cabinas más para radio, que se abra otro portón de entrada, que calculamos que se va a hacer de al lado cerca de la cantina. También la construcción de baños para damas y el actual baño que hay en el estadio, formar uno solo con el que hay de damas y caballeros y hacer un baño para hombres. La cara del estadio va a ser ese baño, porque van a entrar allí y van a decir, bueno, qué bien que está o qué mal que está. Para eso solicitamos la ayuda de la Intendencia Municipal de Rivera y de la Junta Local de Tronqueras. De muy buen ánimo y receptividad de parte de ellos, concurrieron a esta localidad. Carlos Vigorena y el ingeniero Iriondo, conjuntamente con el secretario de la Junta Local, Melton Gómez, tuvimos una reunión el pasado jueves. Ahí se plantearon las distintas ponencias que teníamos para poder enfrentar al litoral y fue aceptado de buen grado por ellos y se comprometieron a tener pronto el estadio para una fecha aproximada del primero de diciembre. Queremos destacar entonces la muy buena colaboración de parte de la Intendencia para poder lograr en ese ámbito el logro deseado. En el ámbito deportivo, por supuesto, nosotros somos el primer año que vamos a integrar, pero algún día tenía que ser. No podemos pasarnos toda una vida esperando cuál va a ser el momento. Nadie sabe cuál va a ser el momento. Nosotros pensamos que es este, a lo mejor nos equivocamos, pero dimos el paso y este año se van a analizar cuáles son los peldaños que todavía nos faltan a escalar. O sea, en qué todavía no estamos en igualdad de condiciones con las demás elecciones. Este año vamos a sacar todas las conclusiones. En lo que haya que mejorar, el año que viene se va a mejorar. Nosotros pensamos hacer el mejor de los papeles. Le pedimos el total apoyo al público porque acá nos jugamos una parada muy especial, la liga de fútbol y la población en general. En el plano deportivo, muchos dirán que estamos muy alejados. Yo pienso que no es tan así. No estamos tan alejados. Ellos del locatario, que pienso que nos llevan un poco de ventaja. Nosotros acá del locatario, pienso que podemos plantearles este partido. No digamos que le vamos a ganar a nadie, que vamos a perder para nadie, pero podemos lograr un buen resultado. Empatar, ganar 1 a 0, perder 1 a 0, perder 2 a 1. Son buenos resultados para la primera vez que se entra. Pero el gran problema que enfrentamos en este momento es el problema económico. La liga no tiene, está muy mal económicamente y eso se hace sentir porque si no hay dinero no se pueden tener los elementos necesarios. Y también en el aspecto físico. Ellos están en un nivel de preparación un poco arriba del que estamos, un poco no, un poco bastante arriba del que estamos nosotros acá. Tenemos hasta el 21 de diciembre, que es el día que vamos a jugar con Rivera, acá de locatarios, para llegar a ese nivel físico ideal o óptimo. Pensamos lograrlo. Si lo logramos, pienso que vamos a hacer un buen partido. Pienso que vamos a hacer un buen partido. A lo mejor me equivoco, las circunstancias del fútbol, todos saben cómo es, pensamos que vamos a ganar o empatar y perdemos 2 a 0. Yo pienso que no va a ser así. Pienso que vamos a plantear un buen partido, que ellos si nos ganan no se la van a llevar de arriba, como popularmente se dice. Así que lo que restaría es pedirle el apoyo total al público, que concurra, que nos apoye, que entienda que los gastos son enormes para enfrentar un litoral y la única manera de enfrentarlo es con la colaboración de todos y esa colaboración se puede traslucir en el apoyo yendo a la cancha. En síntesis, más o menos, lo que tendría para decir sobre el litoral sería eso. Bien, te agradecemos Luis Alberto y nuevamente felicitaciones por todo este momento especial que está viviendo la institución en lo deportivo y a nivel del aniversario. Muy bien, muchas gracias a Canal 2 por esta entrevista. Esperamos que sigan creciendo como ya lo han demostrado a lo largo de estos años que están al frente de Canal 2. Gracias a todos.